Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras ¿Y qué haces a Cuba ahora? Ahora estoy con unos amigos, con Alejandro Pasándola bien y conociendo La Habana ¿Tú quieres ver las mulatas, no? No, mirar, sí, ver la gente linda Pero ver los monumentos, la vida, los vehículos, las calles Eso es lo más lindo ¿Y vas a hacer música? Sí, claro Yo por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La salveza y el tequila, tu mirada y la mía Yo no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está me sube Alors je me trouve un son de la même Attention, le caméraman A cet instant même, je suis... Je marche dans le lieu du centre de Cuba Con el grupo de Buen Asuelte Vamos a intentar tomar algunas bouteilles En attendant la repetición Voilà, gracias No sé si no, pero vamos a ir Creo que vamos a ir al estudio No, no, no No, no Demande el SAMU para Roger Porque el ya no Ya, ya no Ya, ya no Ya Bien sûr, je me sensé de se retrouver ici Avec la Buena Asuelte Avec des jeunes Pleine de vie Dans cette ville qui bouge Où est-ce que es étonnante Avec l'architecture Belle d'un côté, délabrée de l'autre C'est vraiment spectaculaire Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Bailar contigo, tener contigo, tener contigo una noche loca Bailar contigo, tener contigo una noche loca Bailar contigo, tener contigo una noche loca